Carina que soy, cuando y donde voy Te doy a llamar adiós, hoy es donde estoy Vivo a seguir tu pao, y con mi hijo colorado Con mi hijo arribao, en el suelo atao Oye, a mi hijo tampoco lo se diga Mi gana, la loca, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo Mándole, como el viento, el dinero, el dinero Con mi capi, lo construirlo, como si afuera Yodo, a mi hijo, ya mato, mi abogación Ya me voy a trabajar, yodo, a mi hijo, ya me cuando Tengo delito, que te sale tu piso Siempre que no escribo, así mía mentira Siempre que sí, viste y me tienes la mía No se, esto es contra, mi gano, el papito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!